El manómetro que hemos utilizado es un manómetro de cuatro tomas, cada una de las manetas comunica con una de las tomas y con el puente, por ejemplo. Esta maneta, la de alta, comunica la manguera roja con el puente. El puente me refiero a esta parte de aquí, con su visor correspondiente, mediante el cual puedes visualizar si hay paso de líquido o no. Esta otra manguera de aquí, la amarilla, comunica con el puente y se cierra a través de esta maneta. Esta de aquí, que no hay ahora mismo manguera, comunica con el puente a través de esta otra maneta y la manguera azul o manguera de baja presión, comunica con el puente con esta otra maneta. Independientemente de que las manetas estén abiertas o cerradas, los manómetros me van a indicar la presión que exista en la manguera. El manómetro de baja me va a indicar la presión que exista en la manguera azul, independientemente de que la maneta esté abierta o cerrada. Y el manómetro de alta, el rojo, va a permitir la visualización de la presión de la manguera roja.